Buenas chavales, a ver, el vídeo este es un vídeo un poco raro, ¿vale? Porque es que, como sabéis, estaba haciendo el tema de la serie RAF Un juego que me está gustando mucho, pero no se está grabando bien No sé exactamente qué es lo que le pasa, no sé si es por el tema de que acaba de salir Es la versión 1.01 y me da algún problema de rendimiento Ayer formate el ordenador, bueno, me lo formateo Jorge, lo puso en Windows 10 En principio no tengo problemas de rendimiento, el juego me funciona bien, pero se graba como el culo No es un tema de codec ni nada por el estilo, porque, bueno, pues estoy grabando como siempre en el 264 Y por lo que sea, pues no se está grabando bien Así que he decidido no seguir subiendo RAF, pese a que el juego me gusta Pese a que os estaba gustando, porque no se puede ver, o sea, literalmente, ¿vale? Se queda bloqueado, de pronto empieza a hacer cosas raras Y el caso es que yo no noto nada dentro del juego No es como al principio, el primer capítulo, que sí que os dije Que, joder, he notado cosas, pero no sé exactamente qué ha sido Y la putada es que yo miro trozos del vídeo Es decir, que yo no me veo nunca un vídeo entero Porque, evidentemente, pues sería una pérdida de tiempo para mí Sino que lo que hago es coger trozos Y entonces veo, y veo que más o menos está todo Compruebo siempre el principio y el final del vídeo Para ver que el audio esté cuadrado Y luego después lo que hago es mirar algún trozo intermedio Pero no sé por qué, a partir del minuto 11 más o menos Se empieza a ver como el culo el vídeo No lo sé Entonces, nada, bueno, pues simplemente comunicaros eso Que voy a dejar de subir RAF Pero no os preocupéis porque, bueno, pues llevo toda la tarde Grabando otras cosas Vamos a tener otros juegos en el canal Vamos a tener otro formato de vídeos en el canal Eso también es importante Y bueno, pues simplemente eso Pediros disculpas porque no puedo subir RAF Si encuentro el problema, pues a lo mejor hago un directo Y nos pasamos el puto juego Porque es que de verdad que en tres capítulos prácticamente tenía ya todo O sea que, no sé Me da mucha rabia porque he grabado dos veces la serie completa Ocho capítulos en la primera vez En la segunda, tres Y no puedo subirlos porque no se ven bien, ¿vale? Así que nada, pues simplemente eso Para que lo sepáis Si habéis visto el anuncio del vídeo de RAF Ya habréis visto que está en privado No se va a poder ver Y simplemente, bueno, pues un poco el anuncio Lo siento, chicos No puedo hacer otra cosa Subiré otras cosillas Y no sé Me tocará mirarlos bien Solamente me ha pasado con este juego Y yo qué sé No entiendo muy bien el por qué Pero ya está Nos vemos Si me queréis dejar por ahí abajo los comentarios Darle a me gusta, no me gusta Suscribiros en la primera vez que estéis en el canal Si no tenéis ni puta idea de lo que os estoy hablando Pues no sé Si no entendéis lo que os estoy hablando Pues mirad los subtítulos Yo qué sé, lo típico Nos vemos Chao, chao